Este ha sido el momento. Habiendo obtenido la candidata propuesta, la mayoría absoluta, legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha sido elegida esta tarde presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox, tras haber llegado a un acuerdo con las dos formaciones. Acuerdo que la ya presidenta recordaba que respetaría. Después de largas semanas de debate, de consenso, de búsqueda de políticas comunes, como a Vox, que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir. Algo que ha acogido de buen grado la candidata de Vox, aunque recordaba. Siempre, claro, que respeten la representación de nuestros votantes y su justa proporción, ni más ni menos. Por supuesto, ni somos parte, ni queremos ser de este gobierno, ni sus socios tampoco queremos serlo. Por su parte, Aguado se ha mostrado convencido de que hay una mayoría absoluta social necesaria para Madrid. Y esa es la que vamos a intentar poner en marcha, para que la izquierda, para que los populismos, para que Podemos y uno y dos, no gobiernen la Comunidad de Madrid, al menos hasta dentro de muchos, muchos años. Mientras, la oposición ha recordado los casos de corrupción que han bañado al PP y por eso piden. No creo que sea necesario establecer ante esta Cámara la relación de hechos y sucesos que acreditan que es imprescindible la alternancia política en la Comunidad de Madrid para una profunda regeneración que suponga una mayor calidad democrática. Dedique todo el tiempo que quiera a meterse conmigo y, como es ilimitado, guárdese un minutito a explicarle a los madrileños que, en este caso, usted es completamente diferente de todos sus antecesores. Es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado. Pero todo apunta a que nos va a salir rana. Se abre, por tanto, una nueva etapa en la Comunidad de Madrid con la promesa de Ayuso de afrontarla con medidas como la mayor bajada histórica de impuestos y la conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa. La toma de posesión será el próximo lunes y a ella asistirá el líder del PP, Pablo Casado.